Cuando yo me muera Como yo quisiera el cielo afirme triste color gris Y que nadie llore Ni que nadie inflore Porque a mis dolores le llegó su fin Solamente mi alma rondará tu vida Tu recuerdo amable no podré dejar Seré como nube rondando tu cuerpo Como una caricia en la inmensidad Mi mudez no extrañes Blanca amada mía Mis palabras puras sé que en ti estarán Cada vez que rías Quiero que comprendas que eras mi esperanza Que eras mi deidad Y en mi frío lecho Cual mudos testigos Nacerán en ojos Ocultándome Y las armonías Que por ti entonara Verán el consuelo De quien ya no está Llevaré latente Tu imagen silente El vivo recuerdo De un lejano ayer Tantas horas veñas Que mi buena estrella Permitió que fuera Y hoy no puede ser Paciencia cariño Si llega la muerte Si llega la muerte A todos en suerte Nos suele llegar Amor que he vivido Tan intensamente No merece olvido Ha de perdurar No merece ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.